Otro conflicto social en Colombia es el paro minero que podría concluir muy pronto. La comisión de Cerrejón y Citracarbón alcanzaron un avance logístico que va a permitir a corto plazo la construcción del texto para una nueva convención colectiva de trabajo de la mina. Los acuerdos comenzaron a ser socializados por los trabajadores. Cerrejón espera que la firma del acuerdo le ponga coto al conflicto y cese la huelga. Hasta el momento las protestas han dejado pérdidas por el orden de los 71 millones de dólares.